Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy estaré adivinando frases o palabras mexicanas. Cabe decir que yo tengo algo de influencia de la cultura mexicana. No sé si en toda Latinoamérica, pero en Honduras siempre miraba telenovelas mexicanas. También de otros países, pero más que todo mexicanas. Entonces como que hay algunas palabras que sí sé que significan. Pero bueno, vamos a ver si en verdad aprendí bastantitas palabras mexicanas. La primera palabra es bueno. Bueno yo la he escuchado, creo que todo mundo sabemos eso. Los mexicanos contestan el teléfono diciendo bueno. Ese está súper fácil. La siguiente es arre. Creo que esto lo escuché en una novela como arre. Arre era como adelante, como sigue. O arre es una forma de afirmar algo. Bueno, no estaba tan equivocada. Yo diría que es algo como platicar. ¿Cómo chismear? Se suele utilizar para referirse a pasear por centros comerciales y pasar el rato. Chavo es además del chavo del ocho. Nosotros en Honduras utilizamos chavo o chava como para referirse a una novia, mi chava, mi novio, mi chavo o un muchacho. Esa chava, esa muchacha. Me imagino que es lo mismo en México. ¿Se le dice a alguien que es joven o adolescente? Sí, alguien que es joven o adolescente. Sí, está bien. Chin. Chin, además de ser chin en inglés. ¿En inglés qué es chin? ¿Quijada? Chin, 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 chin. Chin diría que es como un niño, maybe. Es una expresión utilizada cuando se está enfadado o delusionado. Gacho. Gacho sí sé. Gacho es como algo, like, que está bien malo, like, ah, eso estuvo bien gacho, eso estuvo bien mala onda. Feo. Ok, feo. Malhora. Malhora es una mala hora, me imagino, like, como algo que pasó a una mala hora. Cuando alguien es mala persona, ah, pichar. Pichar yo diría que es como platicar. Ah, comprar algo para otra persona. Cubole. Cubole es como, like, ¿qué hay? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí entre nos, yo nunca he tenido un amigo mexicano o una amiga mexicana. Conocí a personas en el trabajo que eran mexicanos, pero ya como, más que todo, como, no platicábamos mucho. Y he conocido una y otra persona en trabajos que son de México, pero así como de tener una relación con alguien mexicano, la verdad, nunca la he tenido. Wacha. Wacha puede ser como de watch out, like, como de ver, como de cuidado. O podría ser una mala, como que anda mal vestido, puede ser. Viene de la expresión en inglesa, watch, que significa, mira, oh, yay, yay, yay. Llevo ya varias buenas. Ok, sí, sabía. Lo hice muy bien, watch out. Ok, a darle, a darle, que es mole de olla. Yo diría que es algo como si te dan algo, hay que aprovechar, o sea, mientras lo hay. Debe hacer algo, a prisa y corriendo. Está bien. Supongo yo, califíquenme ustedes. Si ustedes son de México, califíquenme ustedes. A ojo bueno, cubero. A ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. Como quien dice... A ojo de buen cubero. No. A ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. No, no me puedo dar promesión Ok, a ojo de buen cubero yo diría que es como Como alguien que sabe mucho Calcular algo haciendo una estimación aproximada Oh, ok Aguantabara Aguantabara diría yo que es una persona que es muy dura Que tú le pegas y no hace caso Como difícil de entender Hace referencia a cumplir lo que hemos prometido Andas haciendo fuera del vacín Andas haciendo fuera del vacín Ah, cuando alguien está desorientado no sabe dónde está Asústame calaverón Asústame calaverón yo diría que es como impresióname Impresióname Impresión que se utiliza para demostrar a alguien que no le tememos Oh, ok Yo diría que le ando de cerca Chiflando y aplaudiendo Chiflando y aplaudiendo yo diría que es Como que hacer lo que tienes que hacer Maybe Decirle a alguien que mejor no toque nada Ah, mira Esta no la sabía Chiflando y aplaudiendo Que no toque nada Que mejor no toque nada Oh, como que Ok, ándate con cuidado Ok Como el perro de las dos tortas Oh, como el perro de las dos tortas Creo que lo he escuchado Que es como no te hagas Like, tú sabes Cuando alguien está indeciso entre varias soluciones De agrapa De agrapa podría ser Algo caro Maybe Oh, ok Cuando algo es de gratis o de libre uso De agrapa Oh, sí De gratis Ok De tocho morocho De tocho morocho yo diría que es como una afirmación Like, como tú dices algo y De tocho morocho Se utiliza para hablar sobre cuando estamos a alguien de forma recurrente Wait, wait, wait What am I? Cuando queremos de todo Cuando queremos de todo un poco o variado Oh, ok De tocho morocho De todo un poco Oh, ok Dejaste la víbora chillando Dejaste a alguien enojado Cuando provocamos una pelea o una discusión Huimos dejando el problema Está bien Yo diría que está bien Echar carilla Echar carilla es como comer No Se utiliza para hablar sobre cuando estamos molestos a alguien de forma recurrente Es la neta Es así Es cierto o verídico Yeah, es la neta Yeah, es la mera neta Un viejo rabo verde Ya sabemos Creo que eso sí, ya lo sabemos Un viejo rabo verde es un señor Ya, maduro Que anda detrás de una jovencita Enciano, está atraído por mujeres jóvenes Yeah Está aguitado Aguitado, sí Esa sí la sé Aguitado está triste Significa que estás triste o emocionalmente sensible Está cañón Está cañón Incluso esta palabra Yo sí Nosotros la utilizamos bastante No sé si es porque la hemos adoptado De los mexicanos Pero decimos está cañón Está cañón Estar hasta las chanclas Yo me imagino que es como hasta el tope Hay que estar demasiado lleno de deudas O estar harto de algo Se dice de aquel que se pasó consumiendo alcohol Ah, no Bueno, algo lleno de alcohol Hasta las chanclas O embriagado Hacerse guaje Hacerse guaje yo me imagino que es como alguien Como que se hace el tonto Cuando tenemos conocimiento de algo Pero decimos a los demás que no es el caso Yo creo que voy a sacar no un 10 Pero un 8 por ahí Ok Hazme el paro Oh, sí Este nosotros lo utilizamos Haceme un paro Haceme un favor Frase utilizada para pedir ayuda de un amigo o un compañero Yep Ok Ándale 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 significa Like Eso es Eso, ándale O ve a algún lugar Me imagino Se dice de alguien a una persona que se ponga en marcha Oh, ok Ok Y pero ándale Yo le he escuchado como alguien le dice Como con una afirmación que dice Oh, esto es tal cosa Ándale Ándale Le sacaron el mole Me imagino que le dieron una golpiza o algo así Yep Se refiere a que le sacaron sangre a alguien Me agarraste en curva Me agarraste en curva Es como Me agarraste no preparado Se dice de alguien para explicarle que estábamos distraídos Yeah Me echó el caballo encima Me echó el caballo encima Me imagino like Como que te echó literalmente el caballo encima O Que te O que te puso en mal con alguien Podría ser Que decir que alguien nos atacó sin motivo alguno Ok Me puse a tirar la hueva Yo creo que está Está bien Literal Me puse a tirar la hueva Me tiré de Aragán todo el día Refiriéndose a que nos dispusimos a descansar Ni yendo a bailar A Chalma Ni yendo a bailar a Chalma Es como Ni yendo a bailar a Chalma Voy a hacer eso O sea Ni a No voy a hacer eso de ninguna manera Cuando algo no tiene ya la solución No se puede quemar No manches Este es bien popular No manches Lo que yo entiendo es como No inventes Like como Estás hablando en serio Significa que no podemos creer aquello que nos cuentan O estamos atónitos Y ya No te hagas el pato Me imagino Que es No te hagas el que no sabes Nosotros en Honduras decimos No te hagas el maje Mucha gente usa maje ¿Verdad? Órale pues Es como Órale pues Como Confirmando algo Ponte La de Puebla Ponete las pilas Me imagino Vamos a dividir entre Vamos a dividir esto entre los dos Ponte la de Puebla Ponte la de Puebla Está muy poquito esto Que chafa Que chafa Sí Me imagino que es La he escuchado Y es como algo que no está de buena calidad Que está súper De mala calidad La he que chafa Algo que salió mal O es de mala calidad Sí Que cura Que cura Que santo Maybe Oh ok Esta presión se utiliza para cuando recordamos Algo divertido que pasó anteriormente Que cura Que cura Ok Que onda Que onda es Que onda Que onda Esa sí yo la utilizo bastante Que onda Bien informal en Honduras Es un tipo de salud informal Muy extendido en México Yep Que padre Que padre Yo sé que eso es algo como Que bueno Que bonito Que bonito está O que bien Cuando alguien nos sorprende Muy positivamente Que padre Que pecs Que pecs también Mucha gente dice Que pepsi Que pecs Que pecs Que pecs Sí también Que show Que show me imagino Como alguien haciendo show Como llamando la atención O sea que ridículo Maybe Sería algo similar Que pasa Oh ok Que pasa Pero influenciado Por la cercanía De este país A los Estados Unidos Que pasa Que show Que raro Eso sí está raro Quedarse de a seis Quedarse de a seis Me imagino Que es como Quedarse Atónito O sin dinero Cuando nos quedamos sorprendidos Por algo Que sucedió Me quedé de a seis Con lo que digo Se metió hasta la cocina Yo diría que es alguien Que se metió demasiado A un tema O se metió A muchos problemas Vaya Cuando nos inmiscuimos En asuntos Que no son De nuestro interés Yo me meto Hasta la cocina Te pasas de lanza Ese es bien común Eso sí lo he escuchado Mucho En telenovelas mexicanas Pasarse de lanza Es como que Se pasó de la raya Como Ahí debiste De dar Pero te pasaste La expresión que dice De aquel que se cree Más listo De lo que realmente es Oh, ok Tirando barra Tirando barra Puede ser No sé Cuando alguien es vago No trabaja adecuadamente Oh, ok Yo no me la paso Tirando barra Ya chole Ya chole Yo creo que es Como que ya Cansa Ya harta Cuando no queremos Más algo De lo que estamos Hartos Oye No me estoy yendo Tan mal Ya le cayó El chahuistele Como que se le vinieron Unos problemas encima Me imagino Se dice De aquel que consiguieron Atrapar o fue capturado Ah, mira Muy bien Muy bien Ya me tenés Hasta el queque Eso sí Lo utilizamos Todavía hasta los queques Decimos nosotros Como que estoy harto Ya No más Cuando alguien ha conseguido Enfurecer O nos está Enervando Ya ni la muelas Ese sí lo he escuchado Y significa Como que Ya Ya deja De hacer eso Like Como Como ya no más Esta expresión Se utiliza Cuando alguien Nos insiste Tanto sobre Oh, ok Sí Preferimos no hacerlo Ok Ya se las haiga Ya se las haiga Me imagino Es como algo que Como que Como que algo es verdad Por decirlo así Significa que alguien Nos descubre Esta frase se utiliza Para advertir a alguien Que posiblemente Tendrán problemas Oh Ya se las haiga Ya merito Oh sí Ya merito Significa Me imagino Como que ya casi Ya Ok Ya lo balconearon Me imagino Es como Ya le pegaron Ya Lo golpearon Oh, ok Significa que dejaron En evidencia A alguien O contaron Sus vergüenzas Oh, ok Como que le sacaron Lo dejaron Le sacaron Los trapitos Al sol Túmbate el rollo Túmbate el rollo Es como Cuéntate el chisme Me imagino yo Podemos usar esta frase Para decir a alguien Que deje de Oh, ok Como que más bien Pare de hacer eso Ok Ya Túmbate el rollo Ya Te vas a dar Un ranazo Me imagino Te vas a caer Te vas a golpear Esta frase Se utiliza para advertir Que nos vamos a hacer daño O lastimar Te crees muy acá, ¿no? Ya Te crees como Hola, muy, muy Te crees mucho Tú te crees mucho, ¿no? Esa expresión Se la dice Aquel que tiene El ego muy subido Quedó con cara de What? Que te sorprendiste Me sorprendí What? Qué tranza Uh, sí Tranza Esta es como Una de las palabras Más recientes Que he escuchado Qué tranza Tranza es alguien Como que no es Íntegro Que no es Recto Vaya Por decir Que le gusta Robar O hacer negocios Turbios Algo que no Bien tranza Esta es una de las formas De saludar Más cómodos en México Que tranza Pero yo sé Que tranza Es alguien Que lo he escuchado A mexicanos Es alguien Que no hace algo Bien Qué rollo Me imagino Es como Demasiado Un testamento Esta frase También es un tipo Saludo muy común Que se utiliza Ciertas comunidades De este país Qué rollo Está bien raro Ese Qué pelón Está el chochi Qué pelón Está el chochi Me imagino Me imagino algo Como vulgar Podría decir Se refiere a algo Que se realizará Sí o sí Qué pelón Está el chochi Pero cómo utilizaría Esta frase Por ejemplo Suba este video Qué pelón Está el chochi Qué onda carnal Qué onda carnal Oh sí Ese sí Qué onda hermano Qué hay hermano Cómo estás amigo Qué curado No quiero decir Porque es que usualmente Cuando es qué Cuando tienen un qué Como otra palabra Usualmente es como Un saludo Cuando nos referimos A que algo Que pasó Fue muy divertido Estuvo muy bien Estuvo bien curada La película Qué chido O qué chido Es como algo Que está Alegre Como algo Que está bien Que está Divertido Por decir Ajá Qué chido Qué chido Entonces bueno Ahora sí Me despido Muchísimas Muchísimas Gracias Por tomarse Estos minutos De tu tiempo Para ver este video Si te ha gustado Este video No olvides darle Me gusta Y no olvides Suscribirte Bye Nos vemos En el siguiente video Nos vemos Gracias.